Hola, bienvenidos al canal. ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les voy a hablar de este mensaje que se ha estado difundiendo últimamente por WhatsApp que dice que Adidas anda regalando zapatos o zapatillas totalmente gratis, lo cual es totalmente falso además de que pone en peligro tu teléfono y tu información. ¡Empezamos! Bien chicos, y si abrimos el enlace que nos envían en estos mensajes vamos a encontrarnos con un sitio web muy similar o prácticamente idéntico a este que les estoy mostrando en pantalla. En este vamos a encontrarnos con testimonios obviamente falsos de personas que afirman que sí, que esto funciona, bla, bla, bla. Curiosamente todos escritos hace menos de un segundo y cada vez vemos que el contador baja diciendo que cada vez quedan menos zapatos como quien dice para que le apures. Y bueno, el engaño consiste en lo siguiente. Te hacen una serie de preguntas, de ahí te piden que envíes el mensaje a unas cuantas personas para que te puedan enviar tus zapatos gratis entre comillas. Como les digo, esto es una estafa total, no sirve para nada y lo único que puede llegar a hacer es instalarte un virus o robar información de tu teléfono. Así que si has visitado esta página, si has seguido este enlace, por favor no sigas la cadena, no le envíes esto a nadie y lo más pronto posible revisa tu teléfono con un buen software de antivirus. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, se ha sido el corto video de lo que ha pasado, de lo que es esta cadena. Si les ha gustado el video, no olviden dejar un me gusta, compartir el video y suscribirse, ya saben, videos cortos pero concretos. Nos vemos luego, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!